Terapia sexual, bueno, hace un buen tiempo que este asunto de la terapia sexual era un mito, por así decirlo. La gente ni siquiera sabía que eso existía, algo como tal de la terapia sexual, porque la sexualidad era muy polarizada en el siglo pasado. ¿A qué me refiero con polarizada? Que la gente entendía que sabía lo que tenía que hacer respecto al sexo, pero el sexo se ha visto muy distorsionado a través de la historia, porque el ser humano ha configurado una manera de relacionarse que está muy distante de los impulsos biológicos. Entonces todo eso que uno ha alterado, lamentablemente, ha traído consigo muchas situaciones sexuales, muchas situaciones a nivel de lo que es relacionarse sexualmente con otra persona, con el propósito único, en la mayoría de los casos, de sentir placer, de dar placer y de tener una satisfacción sexual. Entonces eso ha traído consigo una serie de situaciones que a lo largo del tiempo se han tenido que ir investigando, se han tenido que ir estudiando, entendiendo. Por eso hay una, de hecho creo que hay una serie que se llama Master of Sex, algo así, que habla o hace alegoría a ese laboratorio experimental que Master y Johnson en los años 60, 50 del siglo pasado, esa sexología científica de donde se ha sabido tanto ya de cómo funciona la respuesta sexual del ser humano, incluso midieron hasta tiempo promedio de los orgasmos, del tema de las eyaculaciones, de la excitación, etc. Y a raíz de eso, pues se ha venido desarrollando toda una rama de la salud que tiene que ver con la vida sexual del ser humano.